La menopausia, aunque es una etapa natural, suele ser compleja, sobre todo si no se cuenta con la información para saber cómo identificar que estamos en perimenopausia y cómo manejar los síntomas que se pueden experimentar. Aunque la vivencia de la menopausia varía de una mujer a otra, en general los cambios hormonales asociados a esta etapa pueden afectar el bienestar físico, emocional, mental y social. Por ello, es necesario brindarles información sobre las alternativas, riesgos y beneficios que existen para cada mujer en esta etapa. La menopausia tiene impactos en el desarrollo profesional de las mujeres. De acuerdo con un estudio, una de cada dos mujeres reporta que sus síntomas han tenido un impacto en su trabajo. Lo anterior podría explicar por qué, aunque hay 11 millones de mujeres con más de 40 años en la población económicamente activa, la mayor fuga de talento entre las mujeres también se observa en el rango etario de los 45 a los 50 años. Gabriela Rojas, fundadora de Sin Reglas, una comunidad digital que realizó el primer estudio sobre la menopausia en México, explorando la vivencia, percepción e impacto de la menopausia en la sociedad mexicana, señala que la investigación confirma que en México no se habla lo suficiente del tema. De acuerdo con el estudio, 9 de cada 10 mujeres mexicanas tienen síntomas de menopausia. Al mismo tiempo, 29% saben poco o nada sobre este tema. Esta falta de conocimiento es preocupante, porque muchas mujeres solo buscan ayuda médica cuando los síntomas son severos. En promedio, las mexicanas empiezan a padecer la menopausia a los 47 años y cada una de ellas reporta una media de 10 síntomas distintos. Además, una de cada dos mujeres con síntomas de menopausia en el país es diagnosticada con alguna enfermedad. Por ello, es esencial mayor empatía por parte de familiares, amigos, colegas y profesionales médicos para crear un entorno donde las mexicanas se sientan comprendidas y respaldadas. Es necesario desmitificar la menopausia y verla como una fase natural del ciclo de vida de la mujer. Con la orientación y el apoyo adecuados, tanto emocional como físico, las mujeres pueden atravesar esta etapa con salud y bienestar.